Leyes de Newton Las llamadas leyes de Newton son tres enunciados que abordan la relación entre los movimientos de los objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos. La primera de las leyes de Newton también es conocida como ley de inercia, y se puede expresar como sigue. Todo objeto conserva su estado de movimiento inercial siempre que la suma de fuerzas que se le aplica sea cero. Y en esto hay que hacer algunas precisiones. Primero, ¿qué es eso de movimiento inercial? Pues es simplemente un movimiento con velocidad constante, y esto incluye a la velocidad cero, o sea que movimiento inercial incluye al reposo. Segundo, ¿a qué nos referimos con velocidad constante? Como la velocidad es una cantidad vectorial, tiene dos partes. Uno, su magnitud, o sea, el tamaño de la velocidad, lo que llamamos rapidez. Y dos, tiene también dirección y sentido. Por lo tanto, para que la velocidad sea constante, debe de conservar ambas partes. Uno, debe de conservar su rapidez, o sea, no ir ni a más ni a menos. Y dos, debe de conservar su dirección y sentido, o sea, no variar esta dirección, ni el sentido de su velocidad. Si queremos dejar completamente determinada una velocidad, por ejemplo la del viento, en un instante, debemos de dar el dato de su tamaño, incluyendo las unidades, por ejemplo 20 km por hora. E indicar también su dirección y sentido, digamos de norte a sur. Cualquier cambio en el tamaño o en la dirección y sentido, o claro, en ambos, significará que la velocidad no es constante. Ejemplos, un vehículo que viaja en línea recta, pero que aumenta o disminuye su rapidez, no tiene velocidad constante. Su movimiento es no inercial, la suma de fuerzas que actúan sobre él es distinta de cero, y va en la misma dirección de su movimiento, ya sea en sentido contrario o en el mismo sentido. Una canastilla de un juego mecánico que se mueve en círculos con rapidez constante, no tiene velocidad constante. Pues cambia su dirección. Su movimiento es no inercial, y la suma de fuerzas que actúan sobre él es distinta de cero, y va en dirección lateral a su movimiento. Un objeto que viaja en línea recta y con rapidez constante, sí conserva su velocidad. Su movimiento es inercial, y la suma de fuerzas que actúa sobre él es cero. Un objeto en reposo, sí conserva su velocidad. Su movimiento es inercial, y la suma de fuerzas que actúa sobre él también es cero. Todo objeto que cae bajo el supuesto de la primera ley de Newton se mueve bajo un régimen de aceleración nula, por lo que su posición y velocidad quedan expresadas por las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, las cuales, como ya sabemos, son aceleración cero, velocidad igual a velocidad inicial, y posición es igual a velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Evidentemente, este estado de movimiento inercial es una idealización que puede ser aplicada con un mayor o menor grado de verosimilitud al movimiento de cuerpos reales, por ejemplo, un avión que vuela manteniendo la misma rapidez, la misma altura sobre el nivel del mar, y el mismo rumbo, puede ser considerado como viajando a velocidad constante para tramos cortos, aunque estrictamente hablando, no es así, ya que en realidad vuela en una línea curva que sigue la circunferencia de la Tierra. Este avión se ve sometido al menos a cuatro fuerzas, dos horizontales que serían el empuje y la resistencia del aire, que han de anularse exactamente, y dos verticales, el peso del avión y la sustentación, que también deben de eliminarse, y como resultado la suma de fuerzas sería cero, entonces no habría aceleración y hablaríamos de una velocidad constante. Es el mismo caso para una caja que empujamos sobre una superficie con velocidad constante, en este caso la fricción y nuestro empujón han de anularse, y lo mismo con el peso de la caja y la fuerza normal que ejerce la superficie sobre ella, la suma de fuerzas sería cero, y entonces la velocidad de desplazamiento de la caja sería constante. Y este mismo principio es muy útil para estudiar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en estado inercial, y en particular sobre un cuerpo en reposo. Por ejemplo, pensemos en una piñata con una masa, no sé, de 12 kilogramos, y que cuelga en reposo de un par de cuerdas, una de ellas con un ángulo de 20 grados sobre la horizontal, y la otra cuerda con 30 grados, por ejemplo. Se puede hacer un análisis para determinar la tensión que hay en cada una de las cuerdas, digamos T1 y T2. La suma de las fuerzas en el plano horizontal ha de ser cero, para que esté en reposo. Esto es que la tensión 1 por el coseno del ángulo 1, tiene que ser igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo 2. Y la suma de fuerzas en el eje vertical también tiene que ser cero. Por lo tanto, la tensión en la cuerda 1 por el seno del ángulo 1, más la tensión en la cuerda 2 por el seno del ángulo 2, tiene que ser igual al peso de la piñata. Esto nos proporciona dos ecuaciones, una para el eje X, otra para el eje Y, y tenemos dos incógnitas, tensión 1 y tensión 2. Por lo tanto, podemos solucionar el problema y encontrar estas dos incógnitas a partir de esas dos ecuaciones. La segunda ley de Newton es, en cierta forma, la negación de la primera ley de Newton y algo más. Esta ley, en su forma más simple, establece que un cuerpo de masa M sobre el que actúa una fuerza neta F se verá sometido a una aceleración que será inversamente proporcional a su masa. Lo que puede expresarse matemáticamente de la forma conocida como fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración que sufrirá el cuerpo debido a una fuerza que se le aplique será entonces, como dijimos, inversamente proporcional a su masa. Y esto está en armonía con la primera ley de Newton, que toma a la masa de los cuerpos como una medida de su inercia. En el caso de fuerzas constantes, entonces se producen también aceleraciones constantes, por ejemplo, digamos, en el tiro vertical. Y por ello, la descripción de este tipo de movimientos que caen bajo el supuesto de la segunda ley de Newton se pueden analizar por medio de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, más esta segunda ley de Newton, que a saber es lo siguiente, la aceleración es igual a constante, la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, la posición será un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial, y finalmente, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pensemos en el caso de un objeto que se deja en caída libre. Es obvio que entre más masivo sea este objeto, sentirá una mayor atracción gravitacional por parte de la Tierra. De hecho, la intensidad de esa fuerza gravitacional es directamente proporcional a su masa, pero una mayor atracción gravitacional no significa una mayor aceleración, debido a que según la segunda ley de Newton, la aceleración es a su vez inversamente proporcional a la masa del objeto, y entonces ambas proporcionalidades se cancelan exactamente, y todos los cuerpos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración y velocidad. La tercera ley de Newton es conocida también como la ley de acción-reacción, y se puede expresar de la siguiente manera. La acción y la reacción de las que habla el enunciado son un par de fuerzas que se producen entre dos cuerpos, digamos una fuerza que ejerce el objeto A sobre el objeto B, a la que designaremos como FAB, y otra fuerza FBA que produce el cuerpo B sobre el cuerpo A. Ambas fuerzas son de igual magnitud, pero actúan en sentido contrario, y sobre todo hay que tomar en cuenta que actúan sobre distinto cuerpo. Esto último significa que ese par de fuerzas no se pueden sumar, ni pueden usarse como condición de equilibrio para ninguno de los cuerpos involucrados. La expresión matemática de la ley de acción-reacción es que la fuerza aplicada de A sobre B es igual a menos la fuerza aplicada de B sobre A. La ley de acción-reacción es la base de la locomoción. Cuando intentamos impulsarnos en una dirección, echamos mano de este principio. Por ejemplo, al caminar. Con los pies empujamos el suelo hacia atrás, y a su vez el suelo nos empuja a nosotros hacia adelante. Lo mismo con los neumáticos de un coche, de una motocicleta o de una bicicleta. Un avión o un barco de hélice también empujan el aire o el agua hacia atrás y ellos son empujados hacia adelante. Y para nadadores, aviones, jets, cohetes, patinadores o lo que sea, se tiene el mismo esquema. En todos los casos, la fuerza que se genera sobre un elemento externo al objeto móvil es respondida con una fuerza desde ese objeto externo sobre el objeto móvil, lo que hace que este último avance. Gracias. 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 Gracias.